Pues estrategia, estrategia no va a ser, va a ser la misma de siempre. Estrategia con todo y dar un bonito espectáculo, o mi suegro y más, pero ese triunfo se lo vamos a dedicar a él. A hacer nuestro, a hacer nuestro, nuestro juego y pues a correr y a tocarle, ¿no? También tenemos un contrario muy, muy fuerte. ¡Arabillo! ¡Arabao! ¡Arabiín! ¡Bomba! ¡Brancia! ¡Brancia! ¡Ra, ra, ra! ¡Brancia! ¡Brancia! ¡El gol del género, tiro de lejos! ¡Ah! ¡Se ha atacado difícil! ¡Vamos! 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 ¡Brancia! ¡Gracias, gracias! ¡Bueno, un aplauso, recién que estiado lo toca adelante con él! ¡Gol! Un infierno para Brasil, los que viste en azul, pero falta muchísimo. Deja de escondido, pues, amor, esta es la toda la vida. En los últimos meses, en todas partes, aquí venimos a ti. Esto está por la izquierda, ven, habrá el tiro. Venga, gracias, ven. La vida está cobrando. Esperanza para los de Brasil. Esperanza para los de Brasil, le pasas por delante, cuidado con esta zona. Y con inteligencia, Brasil, le pasas por delante. Atentos con Gil, cuidado con Gil. La sada acerta, toca para la derecha, le meto la pared, Gil. Que toca para la derecha, cae segundo, ¡vamos! 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 ¡De sur de izquierda! Tentos con él a los decisiones camarados, José Carioca, que están al pendiente. ¡Pelota para hablar en la suele de hoy! ¡Vamos! ¡Corre! La Fuerza de la Fuerza ¡Marca del Mitro! ¡No levanta por la espalda, cabrón! ¡Ay, pelotas de las entradas! ¡Máralo de adelante contaron con Roger! ¡Bien, pincel! ¡Pelotas adelante! Se acaba la primera mitad ¡Vamos entonces con la segunda mitad! ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! ¡Balón en la espalda! ¡La pelota que baja, Kiko! ¡Atentos con la escena, Kiko! ¡Salud para Kiko, Líneas! ¡Un abrazo, hermano! ¡La pelota equivocada! ¡Venemos quien quiera trajanos! ¡Balón por izquierda! ¡Luego! 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 ¡Ven... ¡Aplausos! Kiko, Jumis! ¡Ven la pelota y todo... ¡Incas Sodoma, Kat는데요! FUT MI PASIÓN ESTÁN TODOS, ESTAMOS CODOS BATERTO PERO A TAPA LABRAAAA FUT MI PASI POTI LE ACHE CON LA CABEZA POTI DE LA CABEZA PORQUE PORQUE ESO TAS POR MARELLI STATES由ACIENTO DE ACORTA DA FUERENTA ASTA HADDONE DABID POTI ESPERIENCOS DELANTE BUSCAR RIBERA ESPERIENCIO AQUÍ SE ACABA AQUÍ ESTAMOS CODOS ¡Vamos! 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 ...de frente cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo comien a Pino! ¡Ya lo regalen mi madre ahí, Pino! Todos estamos viviendo los últimos minutos de la partida de los presidentes y los últimos capítulos de San María de la Hermana se acabó!